Hola que tal bienvenido a este vídeo de introducción a quienes más está esta es una aplicación de edición de vídeo que pueden descargar de manera gratuita desde la play store para poder iniciar un nuevo proyecto lo que hacemos es pulsar aquí en el medio y nos habilita y nos pide que escojamos el formato de pantalla de nuestro proyecto si van a trabajar para instagram vamos a escoger 11 para una historia de facebook 9 16 y si van a trabajar para youtube 16 9 escogemos nuestro formato de pantalla y nos aparece la interfaz principal de nuestra aplicación por un lado tenemos el monitor de vista previa hacia abajo tenemos nuestra línea de tiempo y acá a la derecha una serie de controles de comando donde podemos importar nuestros archivos a la izquierda tenemos unos botones que en este momento están desactivados pero si podemos ingresar a la configuración general de nuestro proyecto podemos configurar el audio determinar si el volumen máster es automático o no y podemos aplicarle fundidos de entrada y de salida a todos los audios en vídeo pasa lo mismo podemos aplicarle fundidos de entrada y de salida y en la sección editando podemos determinar la duración de nuestro clip de foto y la manera en la cual se va a insertar en nuestra línea de tiempo recuerden que la configuración del proyecto va a afectar a todos los clips que trabajemos en la línea de tiempo para poder importar un archivo lo que vamos a hacer es ir a medios y se nos va a abrir las carpetas contenedores de vídeo y de fotos fijas que tengamos en nuestro celular o tablet también no la aplicación nos ofrece tres carpetas una con fondos y de distintos colores otra que podemos aplicar los favoritos y en otra podemos añadir una cuenta y poder importar archivos desde la nube vamos a escoger un archivo que tengamos en nuestro en este caso en mi celular vamos a elegir a ver este acá me salta una advertencia que la codificación del clip no es la misma que la de la aplicación y que puede generar pérdida de calidad pero no es un impedimento para editar el clip así que le damos ok le damos ok acá arriba y ya tenemos nuestro clip aquí abajo ahora como verán se habilitaron estos botones desde la izquierda el botón de arriba es para deshacer lo que acabo de hacer sí que fue importar el vídeo pero si quiero rehacer lo que hice hace un ratito lo aprieto de vuelta y me vuelve el clip de vídeo acá abajo con este botón nos permite capturar el clip de pantalla que tenemos en nuestra vista previa en este caso podemos elegir tres opciones capturar y guardar en nuestra galería de fotos capturar y añadir como clip en la línea de tiempo o capturar y añadir como capa el siguiente botón es para exportar el que le sigue ya lo vimos que la configuración de nuestro proyecto aquí podemos ingresar y nos va a permitir ver toda la línea de tiempo cuando nosotros tengamos que trabajar con varias capas de vídeo de imágenes de texto y de sonido nuestra línea de tiempo se va a ampliar hacia abajo y esto nos favorece para poder visualizar bien todas nuestras capas y tener la vista previa hacia un costado la pueden mover para donde usted le sea más cómodo y el último botón lo lleva hacia el inicio hacia el inicio o al final de nuestro vídeo sí bueno si seleccionamos el clip con el cual estamos trabajando se nos va a abrir un panel de herramientas para trabajar sobre el clip que tenemos en la línea de tiempo por un lado tenemos los gráficos de clip si tenemos viajes actividades sentimental potente efecto de título vamos a probar uno para ver cómo funciona potente le damos ok y se nos abre con un efecto de cortina de teatro y así podemos incorporar de distintos efectos también podemos controlar la velocidad de nuestro clip si queremos hacer cámara lenta le bajamos si a la mitad a un cuarto de la mitad si queremos subirle la velocidad de nuestro que lo podemos duplicar triplicar eso depende de lo que quieren hacer tener podemos invertir nuestra imagen podemos darle efecto de rotación de nuestro vídeo o podemos dar el efecto espejo podemos cambiar el tinte de color ajuste de color la ecualización la forma del volumen pueden bajar o subir los volúmen o ponerle kit frame en determinadas sectores para que el volumen vaya bajando o subiendo eso lo vamos a ver un poquito más adelante podemos cambiarle la reverberancia podemos cambiarle la voz podemos colocarle una viñeta y podemos extraer el audio del vídeo si vamos a deshacer también tenemos la herramienta de corte esta es una herramienta que van a usar mucho a la hora de realizar su trabajo lo importante es posicionar el cabezal de reproducción en el momento que ustedes quieran realizar el corte vamos a ponerlo ahí si quiero cortar y eliminar todo lo que esté a la izquierda del cabezal presiona el primer botón me eliminó todo lo que estaba hacia la izquierda si quiero cortar y eliminar todo lo que está a la derecha del cabezal seleccionar la segunda opción y si quiero partir el clip en dos lo que hago elegir la tercera opción y me divide el clip en dos partes y en la cuarta opción nos permite hacer lo mismo dividir el clip en dos y además incorporarle un cuadro congelado como verán cuando dividir el clip se me abrió un cuadrado con una letra I o una L en el medio si la seleccionamos nos abre la ventana de efecto de transición podemos que tienen varias opciones de transiciones viaje actividad de transición del texto sentimental presentación vamos a ir con lo clásico vamos a ir con un crossfade y vamos a ver qué sucede si yo voy al principio le doy ok cuando pasa la imagen hace como hace un fundido si vamos a deshacer así volvemos a nuestro clip original igual no se preocupen que todo esto lo vamos a ver en el próximo vídeo cuando editemos una nota periodística bueno sigamos también podemos hacer un efecto de paneo y de zoom si yo quiero que la imagen cuando reproduzcamos el vídeo se inicie en esta posición pero cuando llegue al final lo haga con un zoom y un paneo lo que voy a hacer es seleccionar el segundo cuadro y con mis dedos voy a ir al monitor de vista previa y lo que voy a hacer es hacer el acercamiento que quiero que haga lo coloco ahí le doy ok arriba y cuando vuelvo a mi línea de tiempo le doy estar van a ver ahí cómo va haciendo el zoom el paneo a un primer plano vamos a deshacer seleccionamos y en la tercera opción que tenemos ahí es el volumen podemos subir y bajar el volumen de nuestro vídeo y cambiar la compresor el compresor si los distintos niveles de compresión de nuestro de nuestro archivo vamos a dar ok por otro lado podemos incorporarle voces si vamos abajo podemos darle al botón inicio se graba una voz en off ustedes quieren incorporar la línea cuando lo detienen se va a incorporar directamente podemos añadirle capas en capa tenemos varias opciones medios que incluye vídeos e imágenes fijas efectos, cubierta, texto y escritura esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando editemos un vídeo pero vamos a hacer un ejemplo si voy a texto me abre una ventana de texto y le vamos a poner vamos a poner un nombre Teresa le damos ok y se nos va a aparecer en el medio del monitor podemos desde aquí arrastrarlo y agrandarlo podemos girarlo de un lado o el otro y podemos si lo seleccionamos ubicarlo en el lugar que queremos que aparezca a este texto lo podemos configurar si vamos al botón de a podemos cambiarle la tipografía vamos a ponerle esta ok podemos también darle animación de entrada animación de salida expresión rotarlo combinarlo podemos dar un contorno para que se vea más le damos ok podemos hacer que el texto ingrese con un fundido como acá animación de entrada vamos a ponerle desvanecer y un fundido de salida el mismo le damos ok y si ahora le damos play como verán entra el nombre y desaparece así tienen varias capas que le pueden aplicar distintos efectos y a su vez también podemos trabajar con audios podemos importar audios tenemos distintas carpetas tenemos recursos de música que son carpetas de la misma aplicación tenemos recursos de sonido donde podemos importar efectos sonoros algunos pagos algunos gratuitos podemos tener grabaciones que tengamos en nuestro celular canciones álbumes pueden tener todas las carpetas que ustedes tengan audio en su dispositivo lo van a tener aquí y van a poder importarlo por otro lado si ustedes quieren capturar una foto del momento van al botón del medio sigue aquí y le permite capturar una foto o grabar un vídeo y cuando le den detener se va a aplicar directamente sobre nuestro nuestra línea de tiempo bueno esto fue sobre todo un repaso general de todas las opciones que nos da esta aplicación ya para el próximo vídeo vamos a editar una nota donde vamos a realizar cortes vamos a usar transiciones vamos a usar capas para darle efectos de insert de zócalos una presentación una entrada una salida todo lo que implica la edición y el montaje de una nota periodística espero que le haya servido esta aplicación y bueno indaguen jueguen un poquito que jugando e investigando es como se aprende nos vemos para en el próximo vídeo